¿Qué tal? Mi nombre es Israel Gómez Aguirre y tengo 10 años de experiencia en el área de atención a clientes y relaciones públicas. Soy egresado de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana. Tengo diplomados en calidad total y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Hablo inglés y soy bilingüe. Mi experiencia laboral ha sido como coordinador en el área de atención a clientes en importantes empresas, Aeroméxico, el Periódico Universal y Banamex, entre otras. Siempre cuidando los estándares de calidad en el servicio y elevando el nivel de satisfacción del cliente. Actualmente estoy laborando como Team Leader en el Steel Foundation, una empresa de seguridad privada. Mis responsabilidades son la coordinación del equipo de respuesta inmediata a clientes de alto valor en caso de emergencia. Mi objetivo es ofrecer 10 años de experiencia en el área de atención a clientes. Quiero ser parte fundamental del equipo de trabajo de una empresa que permita desarrollar mis habilidades y que me ofrezca crecimiento profesional y personal. Agradezco tu atención y quedo a tus órdenes para una entrevista de trabajo. Recuerda, mi nombre es Israel Gómez Aguirre y soy coordinador de atención a clientes.